¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca una de vuestras series favoritas, trucos de Valoran, y hoy tengo una cantidad de trucos que enseñaros increíbles. Vais a flipar y sobre todo vais a entender mucho mejor a vuestros personajes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y vamos a comenzar chicos y chicas, hoy de nuevo vamos a ver un montonazo de personajes. Vamos a empezar con Soba, que es uno de los personajes más difíciles. Y como vais a ver a continuación, la flecha de Soba, el Sonar, se lo podéis pegar a Omen cuando utilices Ultimate. Esto me parece una auténtica locura, tanto cuando está el fantasmita como cuando la está utilizando. Es asombroso y yo creo... A ver, no sé si vosotros tenéis la suficiente sangre fría para hacerlo, pero quiero que lo tengáis en cuenta. El siguiente clip a mí no me convence del todo, pero quiero que lo sepáis, ¿vale? Por si queréis hacer alguna pachasada, que como sabéis, evidentemente Valoran te permite mucho hacer eso. Y es que como veis, con el dron puedes levantar a tus compañeros de equipo. Como puedes hacer este combo, que no lo podrías hacer de ninguna otra manera, pero yo pienso que el dron se puede utilizar de muchas mejores maneras. De hecho aquí lo estáis viendo de nuevo. Ya me diréis vosotros en los comentarios que os parece, pero evidentemente, desde luego, esto sorprendería a cualquiera, ¿no? Si lo haces y si te sacas el clip, pues sales en Reddit. Vale, ahora vamos a ver otro spot de Raze que yo creo que ninguno lo sabéis y es cojonudo. Yo nunca lo había pensado, como veis, se pone en esta caja, puse al doble C4 y ya está. Y me parece increíble este chaval. No sé si se lo ha inventado él, si lo habrá visto en algún otro lado, pero es absurdo, ¿eh? Es muy, muy bueno y cuando, sobre todo, cuando sepas que, ah, está pillado, ¿vale? Está implantando el spike, vamos, es que no te expones nada y los vas a pillar desprevenidos. Vale, ahora vamos a ver un nuevo molo de Brimstone. ¿Recordáis que la semana pasada vimos uno de Vine muy, muy bueno? Pues ahora vamos a ver uno en split, en una posición default de plantar la bomba. Así que simplemente apuntar donde habéis visto, lanzáis el molo y cae encima de la caja. Y como estaréis viendo en pantalla, es que le va a quemar y el molo de Brimstone le hace muchísimo daño. Por lo tanto, si no le mata, ganéis mucho tiempo hasta que pueda desactivarla y ya salís vosotros por Febeno donde queráis, ya que te permite hasta la rotación. Vale, ahora vamos con Cypher. Una cámara que está muy OP, pero esto no es ningún bug ni glitch, simplemente que el juego permite poner la cámara ahí. Y me parece una auténtica monstruosidad. De hecho, juraría que aquí se saca una play increíble porque se puede apoyar en esa cámara una auténtica barbaridad. Como veis, simplemente lo que tiene que hacer es cubrirse. También puedes tomar la posición de Heben y literalmente es... vamos, es que no lo ves. No ves esa cámara ni te imaginas que está ahí. Así que nada, que lo tengáis en cuenta que es una cámara que no es un glitch ni es nada abusivo, pero que se puede hacer, supongo que parchearán las cosas como son. Vale, ahora es turno de Phinex. Os voy a enseñar una cosa que yo considero que no sabe todo el mundo y deberíais hacerlo y es... Podéis usar la Ultimate para arriesgaros y coger el Spike porque una vez lo coges, al igual que las armas, la copia original... bueno, después el original consigue tanto las armas como el Spike. Esto no sé si vosotros lo sabíais, como digo, seguramente muchos de vosotros sí, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Lo más experimentado, como digo, es algo que deberíais saber. Ahora vamos con Viper, un personaje que cada día se está viendo que tiene mucho potencial. En este caso vamos a ver una setup para ejecutar en A. Como veis, simplemente toma las referencias, ahí tira el muro, ahora va a tirar con un jump shot, con esa referencia, el smoke a Heben, tira dos venenos y con esta setup, chicos y chicas, vais a poder plantar sin ningún tipo de problema. Lo único que tendríais que limpiar es la parte de la derecha, que supongo que si tenéis un Phoenix, un Briston y tal, lo podéis hacer con total tranquilidad. Pero esto ya es para nivel Strikehardt, pero como viene el arranque, como vosotros sabéis, esto se va a ver muchísimo, este tipo de setups. Vale, ahora os voy a enseñar un One Way Smoke que han encontrado con Viper en el mapa de Heben, que es muy muy bueno, como veis, tendríais que tirar el veneno para evitar que os pusen, porque esto al principio os va a costar más tiempo, luego cuando vayáis adquiriendo experiencia menos, pero es un One Way muy muy bueno y desde luego el equipo enemigo, como sabéis, dudo que entren con ese humo porque primero deberías saber que es un One Way y segundo, como sabéis, si pasas por el humo vas perdiendo vida, por lo tanto no es que te puedas permitir estar mucho en esa zona. Simplemente, como digo, un humo para intentar cubrir solo Heben de Up, aunque considero que con Viper es muy complicado, necesitaríais apoyo pronto. Vale, ahora vamos a ver un bug que este juraría que no os lo ha enseñado y que se está poniendo algo de moda y que simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que puede pasar por si os rayáis en planote, la Viper me ha matado de una manera que es imposible por corto dosas, llevará Hacks, llevará Warhacks, lo que sea. Bueno, como sabéis, aquí tenéis Warhacks por la propia definitiva, pero en determinadas zonas, como veis, podéis ver toda la nube. Ojalá lo arreglen pronto porque es un bug que, la verdad, afecta muchísimo. Si hay alguien que maneje Viper de puta madre, esto lo va a saber hacer, así que cuidado con eso. Vale, ahora vamos con Jet, un personaje que parecía muy OP, pero ya no lo parece tanto y de hecho lo consideran uno de los peores del juego. Pero podéis hacer cosas que muy pocos sabéis. Por ejemplo, podéis estar flotando sobre superficies, por ejemplo, techos o zonas donde ningún otro personaje podría estar. Como veis, ahí utiliza lo de flotar y fijaros lo que pasa ahora. Os podéis quedar ahí todo el rato. Y es que además, como sabéis, con vuestra Ultimate, en el aire tenéis 100% de precisión. Por lo tanto, no tendríais ningún tipo de problema en matar a la gente. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Pensáis que es un bug que debería estar...? Yo, como digo, Jet no la considero nada OP. Considero que es un personaje del montón, que no debería estar en una setup competitiva, así que hasta se lo permitiría. Con eso digo todo. Vale, otra cosa que tenéis que saber es que con el salto vertical de Jet podéis boostear a vuestros compañeros. En este caso, a Omen no haría ningún tipo de falta porque él tiene su propia forma de boostearse, pero, por ejemplo, a un Bristol o a otro personaje, no sé, podríais sorprender a los rivales. Ver a un Bristol boosteado en una zona que ni de coña debería estar te deja el culo roto, las cosas como son. Parece que es muy, muy difícil, así que probadlo, intentadlo, y ya me diréis si os ha funcionado. ¡Seguimos! Ahora vamos con Sage. Me gusta que utilicen los muros de manera creativa. Y hay muchísima gente que está utilizando los muros para defusar y, como veis, a continuación, es simplemente aprovechar el espacio y podéis defusar esto sin ningún tipo de problemas. No utilicéis los muros tan a la ligera. Podéis utilizarlo en los retails y os pueden venir muy, muy bien, así que tener esto en cuenta. También tenéis que saber que hay un bug en el caso del Slow, ¿vale? Os pongo en contexto. Si lanzáis un Slow y volvéis a lanzar otro a la misma zona, en cuanto desaparece el primer Slow, el primer Orbe, el segundo no hace el efecto de realentización. Como veis, sí se escucha perfectamente que hay un enemigo encima, pero no se le aplica el Slow. Así que, por lo tanto, hasta que no desaparezca este bug, no utilicéis dos Slows en la misma zona, que aparte creo que no se stackea, por lo tanto es inútil, ¿no? Perderías una habilidad a lo tonto. O a lo mejor con el paniqueo puede pasar, pero que lo tengáis en cuenta. Y ya está. Hasta aquí los trucos del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, decidme cuál es vuestro truco favorito en los comentarios. Y si queréis que esta serie siga siendo una parte semanal del canal, reventad el botón de like. Y como siempre digo, muchísimas gracias a todos por el apoyo, porque ya somos más de 30.000 suscriptores. Así que nada más, nos vemos mañana con mucho más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.